¿Pero qué voy a hacer yo en Jucú? ¿Y lo mismo que acá? Firmas, sellos, ya le tienen listo hasta el escritorio. No, 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 Irene, no, no, no puedo, no puedo, no puedo. Yo tengo mi vida acá, tengo mi viejo, tengo... Tengo todo. ¿Y qué vamos a hacer? Acá. Nosotros. Digo... Vos y yo. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Chao. Chao. Chao.